Hoy el tema es qué están buscando o qué buscamos los cazatalentos, qué buscamos dentro del fútbol formativo, qué es lo que se está buscando, qué es lo que se quiere y qué es lo que se, obviamente, se necesita en el fútbol profesional. Así que bienvenidos, un aplauso para todos los que se están conectando, chévere, muy buena energía y bienvenidos, bienvenidas a todos. ¿Qué buscan o qué buscamos los cazatalentos? Por eso nuestra promotora se centra en buscar talentos, se centra en buscar esos diamantes y necesitamos pulirlos, necesitamos trabajarlos, pero sin verlos va a ser muy difícil. Así que eso hace la promotora, eso hace Rapa Fútbol. Estamos ubicados en Bogotá, estamos ubicados en la localidad de Suba y tenemos nuestras canchas, nuestro gimnasio. Tenemos toda la metodología profesional para preparar y direccionar y proyectar a ese jugador de formación. Entonces, eso es lo que hacemos, buscar talentos. Si usted está fuera de la ciudad de Bogotá, envíeme un video, envíeme un video donde esté un minuto entrenando. O esté jugando para analizar el video, mirar si vale la pena ir, ver el jugador. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hacemos venir el jugador a Bogotá o hacemos que el jugador vaya a otro lado, que gaste plata, que pierda tiempo y obviamente que haga perder tiempo a la promotora o a los clubes. Entonces, necesitamos mirar a ese jugador, verlo jugar, observarlo, conocerlo. Si tiene las condiciones para poderlo proyectar, poderlo mostrar en los clubes profesionales, poderlo analizar, poder mirar cómo lo podemos pulir, porque sabemos que por más que sea el jugador va a necesitar algunos trabajos. Y obviamente eso se va a hacer como mirando el jugador. Así que envíeme un video, ahí por, escríbame, yo le envío el correo, el correo es rapafutbol9.com y entra a YouTube, se suscribe al canal, me deja el comentario, yo le envío el video, perdón, yo le envío el correo o el WhatsApp para que envíe un video de un minuto, de un minuto, ya sea jugando o ya sea entrenando. Que no tenga ediciones chimbas, que no tenga ediciones de música al fondo, que la bellota, que la bichota, que Bad Bunny, que nada de esa maricada, sino una vaina seria. Si usted va a hacer un video, una de las cosas que le quiero enseñar a los jugadores, y siempre se lo digo, es hagan un buen video, hagan un buen video. Los jugadores, ¿cuáles son sus errores en las visorías? Ahorita los jugadores que se van a presentar en visorías, ¿cuáles son los errores más comunes de los jugadores de formación que quieren hacerse ver de clubes profesionales, ya sea que quieran quedar en las inferiores, etcétera, etcétera. Y vamos a ver rápidamente ese tema, vamos a ver el por qué muchos se quedan en las visorías, o sea, se quedan afuera. Uno de los primeros, depende de lo que estén buscando los clubes, hay clubes que tienen casillas o tienen el nombre, porque tienen la casilla profesional, entonces pues obviamente tienen el nombre, y van a necesitar jugadores para que llenen sus canteras, o puedan jugar sus ligas locales, o puedan hacer parte de sus categorías formativas, y obviamente esos jugadores van a tener que pagar, tener que pagar una mensualidad, tener que pagar obviamente el trabajo formativo, de fundamentación que hace cada uno de los clubes, y hacen unas convocatorias grandes, para que cada edad pueda estar obviamente en su categoría, y puedan participar en los diferentes torneos que estos clubes participan. Pero vamos a ir más allá, vamos a ir a ese jugador que es un jugador que ya ha tenido formación, que ha tenido un trabajo, que ha venido haciendo un proceso, que se ha venido formando, que comenzó a temprana edad, que ha venido jugando los torneos, no sé, en otro país cómo le llamen, aquí normalmente en Colombia le llamamos los torneos de liga, los torneos nacionales, los torneos federativos, hay cantidad de torneos, tanto formativos, de competencia, porque para mí la competencia es una cosa y competitividad es otra, pero vamos a hablar de que ha jugado torneos nacionales, etcétera, etcétera, liga, federativos, bueno, todo lo que las ligas se inventan, esos jugadores lo han hecho, lo han jugado, ya llevan bastante en sus mismos clubes jugando, pero necesitan ver algo más allá, necesitan probarse en un lugar donde les puedan dar como la vitrina para que se puedan ir perfilando al fútbol profesional y obviamente que ese tipo de jugadores va por una beca, ese tipo de jugadores va a no pagar más mensualidades, no pagar más uniformes, son jugadores que ya tienen 15, 16, 17 años, 18 años, entonces ya no son jugadores que están buscando más escuela o algo por el estilo, entonces están queriendo llegar más allá, van por una beca, van por jugar en unas inferiores, van por jugar en un buen club y como digo, van porque quieren hacerse ver del grupo profesional, entonces voy a tratar de enumerar rápidamente los errores, los errores que normalmente cometen los jugadores en el momento de querer ser partícipe de lo que yo anteriormente ya les vengo hablando, uno, que no van con una preparación física ideal, que no van con una preparación física, algunos jugadores van pasados de peso, otros van con una condición física que no aguantan ni 5 minutos, son jugadores 5 o son jugadores 10 de 10 minutos o de 5 minutos, corren 5 minutos y ya hasta ahí llegaron, en el solo calentamiento se van a mamar, en el solo calentamiento no dan, no tienen esa condición física que están buscando los clubes para becar un jugador, entonces ese puede ser el primer error, su contextura no la ha trabajado, podemos hablar de que el jugador tiene mucha disposición, tiene muchas ganas, pero físicamente el jugador no le da para aguantar un ritmo de entrenamiento, hablemoslo así de alto rendimiento, no le da, entonces eso puede perjudicar en cierta forma al jugador en las visorías y puede perder la oportunidad de hacerse ver, ¿listo? Dos, la técnica, la técnica es importante, ¿qué es técnica? La técnica es la habilidad, la habilidad que debe tener un jugador con el balón. Muchos jugadores dicen que en el fútbol hay rosca, que esto, que aquello, tal vez puede ser, pero no sean evaluados a nivel técnico y no miran que lo que están buscando los equipos es que el jugador tenga esa habilidad, esa garantía para que ellos lo puedan becar o lo puedan llegar a unas inferiores o lo puedan perfilar para el equipo del grupo profesional. Y es que esa garantía se llama técnica, que sabe trabajar con el balón, que sabe correr con el balón, que sabe bajar un balón, que sabe dominar un balón, que tiene esa variedad de ejecución, de, a ver, de, como esa capacidad para que él domine el balón y el balón no lo domine a él. Es esa habilidad, la técnica. La tercera cosa, yo creo que es otro error de los jugadores en las visorías, es que van con una actitud de mierda, van con una actitud que solo se la aguantan allá en la casa. Entonces ellos creen que es el colegio, que ellos creen que es que ellos se merecen que estar ahí porque sí, porque les han dicho, porque ven en televisión, porque son ellos. Entonces muchas de las veces en unas visorías su actitud no es la correcta. Y cuando hablo de actitud, hablo de una actitud con C, no aptitud con P, sino actitud con C. Tenga ese espíritu futbolístico, esas ganas, esa pasión, porque no basta con la condición física, técnica, sino que también vamos a necesitar una actitud desbordante. El jugador entra muchas de las veces muy tímido, y no confundan timidez con ser introvertido o extrovertido, sino más bien es una timidez producida por una ansiedad o tal vez, o sea, nadie lo ve. Si está en la cancha se esconde, si está en la cancha muchas de las veces no toca el balón y si lo toca, lo toca con timidez, no tiene el carácter, entra muy ansioso, muy nervioso, entra con muchísimo deseo, pero es un deseo que a la final se le vuelve en contra, porque no ha trabajado su condición mental, porque no se ha preparado, porque tal vez no ha tenido el recorrido que deben de tener los muchachos en su etapa de fundamentación. Y son cosas que yo creo que puede estar haciendo que el jugador fracase en bastantes visorías. Y la última, creo yo, que aparte de las que he nombrado, yo creo que puede ser esa, la última. Poco se muestra, poco se hace ver en las visorías, toda la vida con el mismo club donde comenzó, la misma escuela de fútbol donde comenzó. Hermano, yo como profesor de formación, como una persona que he sido, he trabajado en este tema durante años, es que el jugador no es un árbol, el jugador no puede quedarse en un solo lugar, el jugador cumple con unas etapas, y esas etapas tienen que ir de acuerdo con la competencia, esas etapas tienen que irlas explotando, esas etapas tienen que irlas quemando. El jugador toda la vida no puede estar jugando la liga, la liga, la liga, tiene que buscar torneos donde se pueda mostrar más, tiene que hacerse ver, tiene que hacerse notar, tiene que mostrarse en visorías, y ese puede ser un error, muchas de las veces se queda ahí, le llegan los 16, 17, 18 y 19, y se le fue el tiempo en el mismo lugar, en las mismas calles, con los mismos balones, en la misma ciudad, en la misma gente, como dice la canción, y no hizo nada, se le fue el tiempo. Entonces el jugador, para que ustedes se graben eso en su cabeza, tiene que quemar etapas dentro de su carrera futbolista, no es que toda la vida le debe lealtad a su escuela de fútbol, toda la vida le debe lealtad a su club de formación, sino que el jugador tiene que avanzar, y para eso tiene que buscarse, obviamente personas idóneas, responsables, honestas, que lo puedan direccionar, que lo puedan guiar y dejarse guiar. Y esa es la última parte de los errores de por qué un jugador no puede quedar. Los recursos. Los recursos. Yo siempre digo que el jugador tiene una carta, y esa carta se llama, esa carta se llama talento, esa carta se llama habilidad, es la única que lo puede salvar, porque si el jugador no tiene plata, si el jugador no tiene los recursos para moverse a los entrenamientos, para comer bien, para estarse mostrando en las diferentes episodías, para estar viajando, no tiene ese apoyo económico, créame que va a ser muy, muy, muy difícil. Y eso no puede ser un tema que tengamos que tapar con una mano, el sol con una mano, y decir, no, es que la verdad, tú puedes ser un jugador profesional con tu talento. No, por eso digo, la única carta que un jugador de escasos recursos, a mí no me gusta usar esa palabra de escasos recursos, porque ningún jugador es de escasos recursos, sino más bien un jugador que económicamente no tenga el billete, pero si sus recursos futbolísticos son ricos, son espectaculares, son buenos, ese jugador tiene entrada en todo lado, tiene entrada en todo lado. El jugador que tiene el talento, que tiene la disposición, que tiene eso que acabé de nombrar ahorita, la técnica, la condición física, la condición táctica, etc. Es ese jugador que están buscando, hermano, ese jugador tiene esa carta para entrar a las grandes ligas. Pero si el jugador no tiene ese talento, esa habilidad, ese dribbling para el fútbol, esa sangre para el fútbol, papi, el tema de billete es más bravo todavía. ¿Qué es lo que miran los visores? ¿Qué es lo que miran los visores en las convocatorias? Vuelvo y repito, en las convocatorias para el fútbol de alto rendimiento, o para B. Carlos, para estar obviamente perfilados al fútbol profesional. Perfilados, perfilados. No estoy hablando de que van a entrar de una vez a un equipo profesional y firmar con que el jugador tenga la ventana, la vitrina, que lo vean. ¿Qué es lo que están buscando los visores? ¿Qué es lo que están buscando los profesores? ¿Qué es lo que están buscando los clubes? Yo tengo aquí un apunte. Puede ser esa... A ver, esa sangrinata para jugar fútbol. Esa sangrinata para jugar fútbol. Esas capacidades, esa personalidad para el fútbol. ¿Sí? ¿Y qué es lo que están... ¿Qué es lo que miramos o qué es lo que miran los clubes o los cazatalentos? Y vamos a mirar acá, técnica con el balón. De eso ya lo hablé. Entonces el jugador tiene que ser técnico, técnico con el balón, el dominio de balón, holgura, técnica, variedad de gestos técnicos, velocidad de ejecución, juego con ambos pies y controles con presión, dribbling, uno versus uno, remate, cabeceo y entrada. Esa es la técnica. ¿Sí? Técnica para el dribbling, para el enganche, para el uno a uno, para encarar. Ojo con eso. El dominio con el balón. ¿Sí? Los gestos técnicos que son importantes o la elegancia para jugar. Pero hablemos de gestos técnicos, ¿cómo? ¿Con qué gesto para? ¿Con qué gesto para ese balón? ¿Con qué gesto baja un balón? ¿Con qué gesto cabecea un balón? Entonces, en esto es importante. La elegancia puede ser para jugar al fútbol. Se le ve el tema de de los dos pies o lo que se llama ambidiestro que juega con la izquierda, la derecha. Un jugador que le puede pegar perfectamente con la derecha, perfectamente con la izquierda. Puede dribblingar con la izquierda, con la derecha. Engancha con izquierda, con derecha. Se le ve fácil manejar los dos sentidos. El derecho, el izquierdo, el izquierdo, el derecho. Entiende muy bien. Tiene un juego de pies. Es muy, muy, muy ágil. Eso, eso es, eso es importante. Los pases, los controles, etcétera. Entonces, eso normalmente es lo que se fijan los visores, los empresarios, los clubes grandes. Estoy hablando de gente seria que se fijan en este tema. Usted puede ir a pagar toda la plata que quiera en una visoría, pero si a usted le falta técnica, trabájela. Trabaje el dribbling, trabaje el control del balón, trabaje el encar, el uno a uno, etcétera, 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 etcétera. Y lo más importante, obviamente, es saber cabecear, que eso, eso es una de las características de un jugador de fútbol. Hablamos de la parte física ahorita, que los jugadores cometen, pero la parte física en esto, muchachos, es importantísima. Entonces, puede llegar a ser un deportista de alto rendimiento desde que a nivel su condición física tenga las siguientes características. Altura, sí, peso, estructura corporal. Yo eso ya lo hablé ahorita. Condición física, fuerza explosiva, resistencia, movilidad. Sí, resistencia, fuerza explosiva, movilidad, etcétera. Dentro de la condición física, la velocidad, la potencia, el dribbling, la movilidad, etcétera, etcétera. O sea, yo digo que el jugador del 2023 es un jugador que físicamente es una máquina. Física, ¿qué más ven? Táctica, eso es normal, entiende el juego, comprende el juego, sentido de ubicación, habilidad para decidir la jugada, apropiada. Ojo con eso. El jugador tiene que ubicarse en la cancha, el jugador tiene que, desde el momento que entra a la cancha, entender el juego, conocer el juego, tener un sentido de orientación, de ubicación y con su posición, con la cancha, con el grupo, entender, entender. Por eso el jugador tiene que ser muy, muy esponja a lo que el técnico o el visor, el profesor que esté ahí, el ejemplo, juega de lateral derecho, conocer bien la función de un lateral derecho. Y otra importante, habilidad para decidir la jugada, habilidad para decidir la jugada, o sea que el jugador del 2023 es un jugador que es avanzado, que piensa rápido, que toma decisiones rápido, fríamente, sabe dónde, sabe lo que está haciendo con el balón, a dónde va a poner el pase, lo pone temporalizado, lo pone como con la mano, papá. Eso es lo que van a ver en las visorías, eso es lo que les interesa a los equipos. Cuarto, la personalidad del jugador, la personalidad del jugador. Tiene la actitud de un futbolista profesional. Ojo con esto. Cuarto, la personalidad del jugador. Motivación, placer de jugar y de entrenarse. ¿Listo? O sea, el jugador de proceso, ese jugador entra motivado, no agrandado, porque son dos cosas diferentes, entre el jugador agrandado y el jugador motivado. El rendimiento demuestra lo que sabe. ¿Listo? Espíritu de lucha y capacidad de liderazgo, temeridad, mentalidad ganadora. Se la repito, espíritu de lucha y capacidad de liderazgo, temeridad, mentalidad ganadora. Tiene que ser líder. Es líder en la cancha, sí o sí, o se lo van a comer los tiburones, papá. Inteligencia, creatividad, capacidad de aprender. Inteligencia, inteligencia, creatividad, capacidad de aprender. ¿Listo? Quinto, el entorno. Lo ayudará a vivir como un futbolista profesional, familia, pareja, amigos, escuela. ¿Listo? Que su entorno lo ayude, que su entorno sea un entorno donde tenga ese apoyo para jugar fútbol en la familia, que tenga el apoyo de su mamá, de su papá, y no solamente, ahora, que si no tiene mamá o tiene solo papá, bueno, de su familia, si tiene el apoyo, así sea moral, pero si el futbolista tiene todas estas condiciones, pero tiene en la casa a X persona de la familia que le dice todo lo contrario, hermano, eso va a rebajar al futbolista. El jugador tiene que tener un entorno profesional, creer que puede, creer que se puede llegar y tiene que tener esa ayuda de su novia, de su novio, de su familia, de amigos, y tiene que el jugador obviamente estar en una escuela donde lo proyecten a nivel mental, a nivel profesional, o sea, desde la fundamentación, desde la formación, que ese jugador lo vayan proyectando, lo vayan guiando, le hagan ver la grandeza que hay como jugador. Así que ser exitoso es cuánto voy a sacrificar por ser bueno, es levantarse y pensar, no acepto tomar el camino fácil, hoy quiero ser el mejor. Se la repito, ser exitoso es cuánto voy a sacrificar por ser bueno, es levantarse y pensar, no acepto tomar el camino fácil, hoy quiero ser el mejor. ¿Ok? Pero usted tiene que tener un entorno, usted tiene que tener un entorno que sea así, ¿sí me entiende? O sea, un entorno donde lo ayuden a pensar en grande, donde usted pueda decidirse a ser bueno. Las posiciones, portero, estatura, reflejos, agilidad, control y pase. Ojo, en un portero que miran la estatura, los reflejos, la agilidad, el control y el pase. Es que el hecho que usted sea portero no le quita que usted haga un pase largo, pase corto, a los pies, temporalizado, ahí como con la mano, papá. Entonces, si usted es portero, en los equipos miran las estaturas, miran los reflejos, miran la agilidad, miran el control y miran el pase. En los centrales, ¿qué están mirando? Estatura, juego aéreo, pase seguro y el 1 a 1 a nivel ofensivo y a nivel defensivo. El 1 a 1, el encare, ese central, cómo encara, cómo sale jugando, sus pases, etc. Los laterales, ¿qué están mirando? Laterales y extremos, velocidad, el 1 a 1 también, ofensivo, defensivo, el marque, el desmarque, calidad de regate, centro preciso, en carrera. En el mediocampista, ¿qué están mirando? En el mediocampista, están mirando, que sea ambidiestro, obviamente, un jugador ambidiestro para mí es importante, alta sensibilidad con el balón, control, pase seguro, visión periférica, creatividad, remate. Y yo siempre le sumo que sea ambidiestro, que juegue, que utilice los dos perfiles perfectamente, que si usa uno, bueno, va a tener que tener una visión periférica muy, pero muy, pero muy definida. Así que eso es importante para el medio. Para los laterales, velocidad, el uno contra el uno, sea ofensivo, o sea, defensivo, calidad de regate, centro, preciso y carrera, o sea, velocidad, drible en uno por uno, uno a uno, perdón, o sea, que sea bueno para encarar. Delantero centro, estatura, sentido de ubicación, control en el movimiento, capacidad de dirigir la mayoría de los tiros a portería. Estatura, bueno, yo difiero un poco en el tema de la estatura, pero aquí en el apunte habla de la estatura, bueno, digamos que sí, pero pues hay jugadores que no son tan altos o tan bajitos y son excelentes delanteros. Sentido de ubicación, control en el movimiento, capacidad de dirigir la mayoría de tiros a portería. En fin, eso están mirando los equipos muchachos, eso es lo que van a ver ustedes en las visorías. Vamos a ir para terminar en el quinto. Bueno, yo creo que eso era lo importante, espero que se suscriban a mi canal de YouTube, puedan ver estos en vivo, lo puedan repasar, suscríbanse en Instagram también, puedan apoyar. Rapa Fútbol Promotora, en YouTube estoy como Rapa Fútbol Oficial y en Instagram como Rapa Fútbol Pro. Igual, ahí está en TikTok, entran al perfil y le dan. Para que puedan escribirme, me dejan sus comentarios, yo lo que les envío es un correo o el WhatsApp de la promotora para que me envíen su video, yo lo analizo, un video de un minuto, categoría desde la 2003 hasta la 2009, pero el video tiene que ser entrenando o jugando, no me van a enviar videos bailando, yo no sé, tienen que ser videos normales, sencillos, ¿qué les puedo decir? Miramos, si se puede trabajar con el jugador. Bueno, vamos, Gracias.